Con gozo y con alegría, tal como reza su himno, los fieles de la Parroquia Santa Bárbara, Santuario a la Inmaculada Concepción, celebraron la bajada de su patrona, la Purísima Virgen María, dando inicio formal a sus fiestas patronales 2023. La Eucaristía Previa fue presidida por el Parco del Templo, Padre José Gregorio Andrade, quien destacó la importancia de la Madre Inmaculada en la vida de los cristianos e invitó a acudir a ella en todas las necesidades. Al momento del rito de bajada, él mismo fue acompañado por las melodías del enlace gaiteros servidores de María de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquira, quienes interpretaron piezas como un ave llamado María, Celestina Aurora, la Grey Zuliana y cómo no amarla. En este mismo orden de ideas, cabe destacar que también el pasado sábado se llevó a cabo la bajada de otra imagen de gran devoción entre los zulianos, como lo es Nuestra Señora de Altagracia, celeste protectora de los pueblos de la costa oriental del lago, quien también descendió de su nicho para reencontrarse con el pueblo que le rindió un sentido homenaje. Luis González, Noti 11. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.